¿Es bueno dar un vistazo al pasado y tratar de quedar con ese pasado? Tenemos Contando a mis ex Pero primero, sinopsis Ali Darling se da cuenta que está un poco perdida en su vida Su último romance desapareció Y ella ha sido despedida de su empleo de mercadeo Entonces, ella lee el artículo de una revista que le abre los ojos Que advierte que el 96% de las mujeres que han tenido más de 20 amantes Difícilmente encuentran marido Decidida a transformar su vida y probar que el artículo es incorrecto Ali inicia una misión para encontrar a la pareja perfecta entre sus numerosos ex novios Y ya conté todo Personajes Ali Darling, Colin, Daisy, entre otros A ver, tenemos a una chica, Ali, que ha tenido múltiples amantes Sí, o bueno, novios o parejas Y resulta que un día va toda emocionada su trabajo y la corren Entonces, ella, pues digamos que en su tiempo libre en el metro Ve la revista donde aparece que muy probablemente no se va a casar por el número de amantes que ha tenido Indaga con su círculo social y se da cuenta que ella es la que más amantes ha tenido Por lo tanto, dice, ok, vamos a ver Si yo encuentro a mis ex, quizá pueda intentarlo con ellos y puede que resulte Lo cual es completamente ilógico, pero bueno Ella está en su burbuja en ese momento Empieza a tratar a su vecino Colin, quien le va a ayudar a encontrar a esos ex A cambio de que ella le va a permitir usar su departamento para esconderse también de sus múltiples amoríos Yo no lo entiendo Hay un punto cuando ella empieza a buscar a sus ex E incluso Colin se lo dice Si no funcionó fue por algo, ¿para qué lo harías de nuevo? Pero ella insiste, ¿verdad? Porque ya se anda pasando del número y entonces no se va a casar Y pues vaya, ella necesita casarse casi casi Así que empiezan con esta cuestión de buscar a los ex Ya algunos casados, otros digamos que se dieron cuenta que eran parte de la comunidad Otros pues, bueno, seguían haciendo lo mismo Y así, claro, hay un chico el cual ella está sumamente interesada Pero es muy complicado contactarlo Ya que es como de una familia rica y empoderada ¿Qué? ¿Cómo que no? Ella está en el afán de no conocer a nadie nuevo Y aquí vamos a hablar de algunas etiquetas Porque dices, bueno, ¿cómo es posible? Y ella lo habla con Colin De que cómo es la mujer que aparentemente cualquier hombre desea Y este es el detalle ¿El detalle cuál es? Bueno, pues ella tiene muy fija cuál es la idea Es un estereotipo, un cliché Cuando la realidad no es así Digamos que hay gustos para todos Pero ella tiene muy consciente De que no pertenece a ese estereotipo Por lo tanto, ella no va a ser del agrado de los hombres Repito, esto no tiene nada que ver actualmente Pero ella tiene esa idea fija en su cabeza Claro, también tenemos el punto de Daisy Daisy está a punto de casarse Es la hermana de Ali Y siempre están juntas Siempre se están apoyando Y a pesar de que Daisy no está muy a favor De que Ali ande por medio de Estados Unidos Buscando a sus ex Aún a pesar de ello, la apoya Tanto así que para su boda Daisy para salvar a Ali Pues comenta su secreto Y es que estaba embarazada Otro punto Cuando la mamá se entera Que su expareja O sea, el papá de ellas Va a ir a la boda Casi arma todo un drama Y es cuando Ali interviene un poco Para calmar las aguas Así que sí Siempre hay apoyo entre las hermanas ¡Hulala, señor Frances! Sí, cómo no Pero tenemos a la mamá Y la mamá es un tanto peculiar ¿Por qué? Porque mientras parece que su hija favorita es Daisy Ali como que no cuadra en lo que a su mamá le gustaría que fuera Sí, quizá de ahí podríamos esperar de dónde Ali tiene esas etiquetas Y esos estereotipos ¿Y cuál es bueno? Porque la mamá insiste en que vas a llevar pareja o no a la boda Cuando por fin ya está saliendo con este chico adinerado ¿No? Que conoció Que fue como su primer amor en la prepa La mamá está más emocionada que Ali Y es así como de ¡Ay! Te vas a casar con un buen muchacho Vas a hacer ahora sí las cosas bien O sea, como que a fuerza la mamá quiere que se vaya por cierto camino Claro, el papá cuando habla con Ali Termina diciéndole que es un poco como él Y que quizá por eso Pues no sea tan del agrado de la mamá Eso no significa que no la quiera Pero sí hay mucha presión sobre Ali y su vida amorosa ¡Alguien por favor quiere pensar en los niños! Y en este punto, pues bueno La comedia Digamos lo que es un tanto sencilla Cuando está buscando a todos los ex Cuando encuentran a un ex que al parecer tenía sobrepeso ¿No? El asqueroso Donald así aparece ahí en la traducción Y al parecer ya es atractivo, galán y todo Pero pues bueno El toparse con él a cada rato Para él es como de ¿Qué estoy corriendo? ¿Por qué me sigue tanto? Esa es una Cuando encuentra a su ex que le dice Que por ella se volvió de la comunidad Eso está medio extraño ¿No? O el que era ginecólogo Y la reconoció cuando la iba a examinar ¡Oh sí! Ese tipo de momentos Sí son graciosos Algunos quizá ya no son tan aptos Para los chistes que se manejan actualmente Pero bueno Es una comedia bastante ligera ¿Qué le parece? Es una broma ¿verdad? Claro También tenemos las relaciones tóxicas Les decía Lo de la mamá presionando a su hija Por ejemplo Ahí está una relación tóxica Y evidentemente Todas las relaciones tóxicas Que tuvo Ali De una u otra manera Y aunque hayan sido parte de la comedia Si nos muestran El por qué terminó con varios de ellos Y resultan ser relaciones no gratas Así que Digámoslo que De la que se salvó ella Aunque ella quería volver a esa toxicidad Y claro que sí Y pues bueno Ya sabemos Final predecible Quién se queda con quién Como cuándo dónde Eso ya está El hecho aquí es Que al final de cuentas Todo resulta a favor Claro que sí Como cualquier comedia romántica No, 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 no Bueno, sí Y el aprendizaje es No busques a tu sex por favor Te lo digo a ti Sí No, ya Hablando en serio Creo que es el hecho de que Si fueron pasados Estas personas Fue por algo Si hubo un cierre De cualquier tipo de relación Fue por algo Y no sería conveniente Intentarlo de nuevo O bueno Eso es lo que nos dicen En esta película Así como quizá también El comenzar de nuevo Con alguien más Intentarlo ¿No? Y creo que aparte de ello No solo intentarlo En una relación Sino intentar Realizar tus sueños Como en el caso De los muñequitos Que hacía Al Voy a hacerlo Vicepresidente ejecutivo Eh... Sí señor Así que Creo que para mí Tiene un 60% De calificación Creo que es una comedia Bastante digerible Ligera No tiene así como La gran profundidad Sí creo que le hicieron falta Varios detalles Dentro de la trama Pero para pasar el rato Sin nada que hacer Está muy bien ¿Hay alguna otra comedia romántica Que me recomiendes? Me gustaría saberlo En los comentarios Y bueno Si te gustó el video No olvides Darle like Compartirlo Y suscribirte al canal Nos vemos en el siguiente Ah rayos ¿Qué cree Que somos un montón De miserables? ¡Gracias!